¿Habéis comprobado, los que estáis programando, que la soltura que tenéis todavía es baja? Es decir, que esto requiere un tiempo. Conforme practiquéis, la soltura viene. ¿Vale? Es decir, no os asustéis por pensar que vais lento, es normal, tenéis que coger soltura, pero hace falta la práctica. Es decir, la soltura viene si se practica, si no practicáis, no. Como os decía antes, podéis escucharme a mí, podéis ver lo que hago, podéis entender perfectamente lo que hago, porque seguro que habéis estado viendo antes y no os ha parecido tan difícil, pero la práctica es totalmente distinta. Y esto realmente difícil no es, porque lo que habéis visto no es difícil, pero sí requiere soltura. Y la soltura es rato dándole, haciendo cosas, probando, equivocándoos, depurando, viendo esos errores que salen, entendiéndolos. Tenéis muchas cosas que ajustar todavía. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el ejemplo. ¿Vale? Tenemos nuestro ejemplito en el que ya nos podemos mover a la derecha. Y lo que voy a hacer es añadirle a esto que me pueda mover a la izquierda. Yo he tenido el cuidado, cuando he hecho este ejemplo, de tabularlo un poco para que se parezca cuando hacemos un if-else. Porque en código ensamblador, como esto se expande más, el código es más largo, cuesta más visualizar los saltos. Si os fijáis, aquí primero cojo los datos, llamo a la función y tal, y aquí es donde efectúo el salto. La comprobación es esta. Esto es el if y esto es el salto. Y el salto es el que me va a la parte del if o a la parte del else. ¿Vale? Esto es la parte del if, que es en el caso de que no salte. Y la parte del else es aquí. Como en la parte del else no hay nada, sino que solo está el red, esto sería un if normal, como si hubiera puesto un if. Aquí hubiera puesto las llaves y aquí hubiera puesto las llaves. Esto se ejecuta si he pulsado la tecla y si no la he pulsado, salto este trozo, con lo cual no lo ejecuto. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando no he pulsado o cuando he pulsado da igual esta tecla, porque en los dos casos llego aquí, bien llego por aquí o bien llego saltándome esto, lo siguiente que tengo que hacer después de haber comprobado una tecla, si quiero que funcione la otra tecla, es continuar comprobando la otra tecla. He comprobado la D, pues cuando ya he terminado todo el código de la D, me voy a comprobar la A. ¿De acuerdo? Así es que esto es tan fácil como repetir el código y decir en vez de la D, la A. A continuación. Que ya, que ya. Comprobar con 0, aquí en vez de D, hago una etiqueta A no está pulsada. Aquí sería A está pulsada. ¿Vale? ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? He duplicado el código de comprobar la tecla, esta es la forma más fácil de hacerlo, y el código es, ahora en vez de pasarle el KID, le paso el KIA, llamo a la función, compruebo si es 0, que será el caso de que no lo haya pulsado, si es 0, que es el caso de no pulsar, salto A no está pulsada, y si esto es lo contrario, entro en el IF. En el IF, ahora cuando pulso la A, no hay que sumar uno, hay que restar uno. ¿Vale? Con lo cual aquí lo que haría es DEC. Bien, el código empieza a crecer, como veis, se hace largo. Si tengo que comprobar 7 teclas o 20 teclas, esto va a ser largo. ¿Vale? Tendremos que ir viendo formas de mejorar el código, porque una función en ensamblador, al contrario de una en C, cuando crece, es mucho más difícil de manejar. Y es más difícil de manejar no porque sea más complejo el ensamblador, sino sólo porque ocupa más volumen. El mero hecho de que ocupe más volumen hace que no quepa en la pantalla, y que por tanto no podamos estar leyéndolo todo de una sola vez, hay que estar haciendo scroll arriba y scroll abajo. Sólo eso hace que sea más complejo. No sé si habéis visto las guías de código que en general recomiendan que las funciones no ocupen más de una pantalla. Y lo recomiendan porque nuestro cerebro tiene mucha facilidad para razonar sobre lo que está viendo en una pantalla, pero mucha dificultad si tenemos que razonar sobre algo que ocupa más de una pantalla con zonas que no vemos. Esto es lo que pasa en ensamblador. Entonces, ahora no nos vamos a preocupar porque estamos empezando, pero después os tenéis que empezar a preocupar porque vuestras funciones no se hagan eternas, sino que si una función crece, ojo, vamos a partirla en cachos, hacer subfunciones, hacer otras que hagan otra cosa. Ahora lo estamos haciendo así, vamos a probarlo. Ya tenemos esto. Voy a hacer do, a ver qué pasa. Al momento solo he duplicado el código, y ahora se supone que podría moverme con la D y la A a izquierda y derecha. Y lo único que he tenido en cuenta es el flujo como salta de un sitio a otro. ¿Vale? Pulso la D, pulso la A, ya me puedo mover a izquierda y derecha. Veréis que si me salgo por la izquierda, lo que os decía antes, llego al 255 cuando paso de 0, y al 0 cuando paso de 255. Bueno. Ya he hecho esto. Ahora viene la siguiente parte, ahora no quiero salirme. De momento lo que he hecho es pulso tecla, incremento valor. Ahora quiero que pulso tecla, pero no incremento valor siempre, solo si no estoy en el límite. Esto se complica un poco más. Vamos a venir aquí, y entonces, claro, aquí sé que la D está pulsada, pero aquí en este trozo en el que la D está pulsada, yo ahora lo que tengo que hacer es, ojo, si estoy en la posición 0 de pantalla, que es el límite, no resto 1, y si estoy en cualquier otra posición, sí resto 1, con lo cual es otro IF aquí dentro. ¿Vale? Esto me va a complicar el código, y lo voy a hacer primero para que lo veáis como complica, y luego después lo simplificamos. Paso 1. Obtengo el valor. Esto ya lo tengo hecho. Leo la X. Y ahora lo que tengo que hacer es comprobar si esa X es 0. ¿Cómo compruebo si esa X es 0? Casi. ¿Cómo compruebo si esa X es 0? Ah, perdón. Perdón, un momento, perdón. Esto es moverse a la derecha. Lo estoy haciendo al revés. No tengo que comprobar si es 0. Tengo que comprobar si estoy en el límite derecho. ¿Cuál es el límite derecho? ¿Cuántos bytes tiene de ancho la pantalla? ¿50 en hexadecimal o en decimal? En hexadecimal. ¿En decimal? 80. Bien. ¿Cuántos bytes ocupa mi personaje? No. 2. De ancho 2. ¿Vale? Entonces, tendré que ver si he llegado a la posición 78. 80 menos 2. ¿Sí? Esa es la máxima posición porque si me muevo una más a la derecha estoy la mitad en un sitio y la mitad en otro. ¿Sí? Vale. Entonces, tengo que comprobar después de haber leído HeroX, aquí tengo que comprobar si A vale 78. ¿Cómo lo hago? CP, ¿y qué pongo? Uy, se me ha ido un poco largo. CP 78, esto me vale, aunque yo prefiero ponerlo así. Que esa es otra de las ventajas de usar un ensamblador. Igual que usando un compilador de C, yo le pongo dos constantes y él va a escribir en el código máquina un 78 en hexadecimal. Ahora la resta y lo que salga de resta lo pone porque son dos constantes. Pero yo puedo ponerlo así indicado y así sé lo que estoy haciendo. ¿Vale? Dejo un comentario indicado que explica que esto es comprobar con el límite derecho y el cálculo qué significa. Ese es el tipo de comentario que si no ponemos después el código nadie sabe por qué hay un 80 menos 2 ahí ni qué significa. Bien, ¿y ahora qué hago? El salto. Bien, esto de aquí, os recuerdo que CP hace una resta, con lo cual le está restando a A a 78 pero sin alterar el valor de A. Y esa resta puede tener dos casos, da 0 o no da 0. Si da 0 es que A valía 78, si no da 0 es que A no valía 78. ¿Vale? De modo que yo aquí puedo poner ahora un JR y pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Salto cuando A valga 78 o cuando A no valga 78? Cuando no valga, por ejemplo, ¿me vale? Entonces hago JRNZ y ¿cómo llamo a la etiqueta? Si A no vale 78 quiere decir que tengo que moverme, ¿sí o no? Por ejemplo, por ejemplo, move right. Eso no lo llamaría, vale, giro X. Con lo cual, aquí dentro tendría el do not move, ¿sí? Y aquí, move right, ¿sí? Move right es lo mismo. Es el inca y el actualizar la variable, ¿no? ¿Y do not move? Sí, pero independientemente de que al revés pueda ser mejor o peor, ¿qué hago ahora en do not move? Si lo dejo así. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo salto a days not press? ¿Cómo salto a una etiqueta? ¿Puedo saltar con JP? No, con JP no comprometo ninguna pila. No, no, me lo quería posible. ¿Saltaba a main directamente? No, no. No, no salto a main directamente. Sigo dentro de mi función, ¿vale? No me olvido de mi red que está ahí abajo. ¿Puedo saltar con JP? Solo que JP, cuando lo meto aquí, son 3 bytes. Ojo, JP es el código de instrucción, que es C3, más la dirección de memoria completa, que son dos bytes. Por eso normalmente, cuando tengo que saltar cerca, puedo usar también, que es lo que estamos usando hasta ahora, JR. Porque JR y JP hacen lo mismo, un salto, solo que uno es absoluto a una posición cualquiera de la memoria y el otro es un relativo. Que suma más menos 127, o sea, menos 127 más 128, al revés. Más 127 menos 128 como máximo, para saltar desde donde estoy. Porque solo tiene el código de JR, 18, y el desplazamiento, que es un byte. ¿Vale? Como estoy saltando cerca, mejor uso JR, que solamente me ocupa dos bytes en vez de tres. Pues estoy saltando aquí al lado. Por aquí en medio solo hay tres bytes, no cuatro. ¿Vale? Da igual, los dos me valen. Solo que, claro, ahora que he construido esto, este JR aquí en medio queda raro. ¿Verdad? Porque es, salta aquí abajo si te tienes que mover a la derecha y continúas. Y si no, salta aquí abajo. Lo puedo hacer así, no pasa nada. Pero casi es más razonable haberlo pensado al revés. Salta en el caso contrario, para no moverte a la derecha, y entonces aquí en medio pongo el move right. ¿De acuerdo? Y me ahorro un salto por en medio que estaba quedando raro. Para no moverte a la derecha. ¿Sí? De modo que este trozo de código solo se tiene que ejecutar cuando pueda moverme a la derecha. Dime. Sí, sí, no pasa nada. Puedo tener tantas etiquetas como quiera. No es nada eficiente ni ineficiente. Da igual, las etiquetas son constantes que solo utiliza el ensamblador para compilar. A la hora de... Para ensamblar. A la hora de terminar el ensamblado, ambos producen un código máquina en el que solo existe una dirección. Aquí solo hay una dirección. Eso es cosa de mientras ensambla. No hay eficiencia ni ineficiencia en ello. ¿Vale? Bien. Salto si no me tengo que mover, y si me tengo que mover lo hago. ¿Probamos? A ver si va. A lo mejor no va. Igual la hemos liado parda. ¿Qué puede pasar? A veces sería parada con mucha facilidad. Vamos a ver. Me muevo izquierda y derecha. Voy al límite. ¿Vale? Ya no se mueve. Ya no puedo pasar del límite. ¿Bien? Bien, ahora voy a mejorar esto un poquito. Esto es mucho código, y hay una cosa en la que tenéis que pensar cuando programáis. Dentro de una función, hay una cosa que se llama la integridad conceptual. Dime. Un momento, ¿dónde? Sí. Ah, vale, bueno, que no he cambiado el comentario. Tienes razón. Comentario es distinto. Vale. ¿Ya? Mejor, ¿no? Está bien actualizar el comentario. Como decía, dentro de una función, hay una serie de conceptos que mantienen la integridad conceptual. Aquí mismo tengo una función que lo que hace es Check User Input. En Check User Input, las cosas que son relevantes es mirar si el teclado está actualizado, mirar si una tecla está pulsada, pero esto de aquí, que es mover al jugador, son acciones, y ahora mismo todo esto es código. Pero todo este código queda mucho mejor si yo, en vez de hacer esto aquí, yo hago esto. Esto hace que se entienda mejor lo que estoy haciendo. Es decir, yo todo este código que había escrito aquí me lo llevo a otra función y la llamo mover al héroe a la derecha. De modo que estos ifs, en lugar de tener un chorizo dentro, solo tienen un call y esto me hace entender lo que estoy haciendo. Yo hago la comprobación aquí y si no está pulsado salto aquí y si sí está pulsado muevo a la derecha. Mover a la derecha, mover el héroe a la derecha es un concepto claro que describe lo que estoy haciendo, que me permite entender el código al verlo, mientras que un chorizo de ensamblador aunque mueva a la derecha y tenga comentarios no me permite entender lo que estoy haciendo. Esto es extremadamente relevante en ensamblador cuando programáis. Que tratéis de mantener una integridad conceptual de las funciones, sobre todo al principio, para que sepáis qué está pasando. Si os crece mucho una función y tiene trozos como este que eran para mover el héroe a la derecha un trozo así, eso es casi imposible de seguir después mientras que esto está muy claro. ¿Vale? Así es que ahora me voy y creo mi función moveHeroWrite y moveHeroWrite hace lo que uno esperaría que es tomar el valor del héroe, comprobar si lo puede mover, si lo puede mover lo mueve y si no, no lo mueve. Y aquí le añado un red y ya he hecho que esto vaya mejor. Ya tengo mi moveHeroWrite puesto aquí y mi función anterior que yo tenía aquí, ahora es más clara que antes en este trozo de aquí. ¿Vale? Voy a probar que este cambio funciona. Es importante que probéis las cosas que hacéis incluso con pequeños cambios como este porque un pequeño error ahí si luego continuáis trabajando se acumula y en ensamblador cuesta más de trazar de dónde vienen los errores. ¿Vale? Así que lo probamos. Vemos que sigue funcionando igual o no. ¿Vale? No pasa del límite. Perfecto. Volvemos a nuestro código y le aplicamos lo mismo al siguiente trozo. Siguiente trozo tenemos el moveHeroLeft pues esto de aquí call moveHeroLeft moveHeroLeft esto ahora mismo solo incrementa pero nos venimos y lo vamos a hacer como el anterior para que decremente el moveHero ya lo tenemos arriba do not move la etiqueta no se puede llamar igual y ahora el límite izquierdo el límite izquierdo ¿cuál es? ¿el límite izquierdo ¿cuál es? 0,1 1, 0 más 2 ¿cuál es el límite izquierdo? ¿cuánto decís 0? La posición del la posición del personaje que parte de su cuadrado de su cuadrado identifica el superior izquierdo ¿en qué posición tiene que estar el superior izquierdo para estar en el límite izquierdo? en 0 es 0 menos 2 en la derecha porque nuestro cuadrado es el límite izquierdo y el límite izquierdo está en el límite cuando el límite derecho está en el límite ¿vale? por eso hay que restar el ancho pero aquí no porque estamos apuntando al límite izquierdo ¿vale? aquí lo vamos a actualizar para que ponga menos menos el límite izquierdo el límite izquierdo y técnicamente esto ha quedado más limpito ¿vale? aquí tenemos nuestra función check user input escanear el teclado primera comprobación para move right segunda comprobación para el move left vamos a probar a ver si esto va esperamos que vaya tal vez no hay veces que las cosas no van a la derecha sigue funcionando a la izquierda funciona ya lo tenemos dentro de los límites ya no se sabe ¿sí? vale ahora viene la siguiente parte con el tiempo que nos queda vamos a implementar un salto ¿sí? ¿cómo haríais un salto? ¿sí? ¿sí? ¿cómo haríamos un salto? sí pulsando W pero la gracia no está en pulsar W eso lo tenemos claro comprobamos la W y tal no es exactamente igual el salto en el momento en que lo inicias se puede implementar de muchas formas ¿no? pero de la forma básica el salto en el momento en que lo inicias el movimiento empieza y aunque sueltes la W va a tener su movimiento de subida y de bajada hasta que termine ¿en? gravedad gravedad es una forma de implementarlo pero hay formas más sencillas tal cual mejor que no sea un movimiento solo ¿no? igual si lo hacemos en varios movimientos ¿no? a lo largo del tiempo el salto tendrá que durar un tiempo y tendrá que ir subiendo un poquito ¿no? y bajando porque si lo hacemos de golpe va a quedar raro ¿cómo se os ocurre hacer eso? ¿estamos incrementando la posición en I? si eso está claro que podemos ir incrementando la posición en I bien una forma fácil de implementar un salto es con lo que se llama una tabla de saltos ¿en qué consiste una tabla de saltos? si yo tengo que hacer que mi personaje suba y luego baje la forma más fácil es cuatro movimientos de subida y luego cuatro de bajada más uno más uno más uno menos uno menos uno menos uno eso sería lo más fácil pero eso no va a quedar como un salto va a quedar raro es un movimiento extraño porque cuando uno salta la gravedad hace que se acelere es decir tú saltas hacia arriba y vas a máxima velocidad tu velocidad va disminuyendo y luego caes a mínima velocidad hasta que va aumentando hasta llegar abajo ¿no? ahí hay un arco y esas cosas entonces la cuestión es no sumar uno 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 y luego uno 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 sino por ejemplo sumar tres dos dos uno cero cero te mantienes y luego uno uno dos dos tres si tengo que hacer esa secuencia pues solo lo meto en un array una tabla que me va diciendo lo que tengo que sumar en cada iteración pero luego tengo que además saber en qué iteración estoy en cada momento con lo cual necesitaré una variable adicional que controle el salto si estoy saltando o no y si estoy saltando por qué punto voy de la tabla de salto ¿de acuerdo? así es que me voy a crear aquí arriba primero una variable hero jump que va a controlar en qué estado estoy del salto y la voy a hacer valer menos uno cuando no estoy saltando ¿vale? me voy a crear una función que se va a llamar jump control la función jump control lo que va a hacer es no le he puesto la etiqueta comprobar si estoy saltando y si estoy saltando efectuar el siguiente movimiento de salto comprobar después de efectuar el siguiente movimiento de salto si he terminado el salto y entonces desactivaría el estado de salto lo volvería a poner a menos uno ¿vale? eso es lo que hace esta función una vez esté hecha esa función solo tengo que añadir una tecla la W que si la pulso y no estoy saltando active el salto ¿vale? y a esta función la llamo todas las veces y la función lo que hace es ¿estoy saltando? vale pues entonces hago el siguiente movimiento ¿no estoy saltando? me vuelvo ¿vale? ¿cómo hago aquí el saber si estoy saltando o no? ¿cómo miramos lo que vale la variable jrujam? jr no eso es después de comprobar ¿cómo obtengo el valor de jrujam? un ld correcto hl igual no me vale podría hacerlo pero vamos jrujam vale ¿con qué tengo que compararlo para saber si estoy saltando o no? con menos uno cuando no estoy saltando le he puesto menos uno ¿no? cp cp menos uno y ahora lo que voy a hacer es si es menos uno ¿no? si efectivamente es menos uno lo que ocurrirá es que esta resta dará cero ¿vale? yo comparo con menos uno al restar menos uno y menos uno da cero si es así lo que tengo que hacer es volver esta función podríamos hacer un salto a una etiqueta que esté delante del red ¿vale? de modo que nos saltásemos todo el cuerpo de la función y eso haría un red con un jrz pero hay una instrucción más interesante para este caso en el que si lo que hago es un cero tengo que volver de la función directamente y esa es red z este trozo comprueba si herojump es menos uno y si es menos uno vuelve con lo cual no hace nada más de la función la instrucción red z hace red cuando el flag z está activado es decir si la operación anterior ha dado cero haré red y si no 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 sobra porque falta el código de la función que es lo que continuaría en caso de que no sea cero lo de arriba así que ahora ya puedo llamar aquí antes de check user input por ejemplo aquí en el programa principal antes de hacer un check user input lo que hago es llamar a jump control para que si estoy saltando ahora mismo en ese caso controle el salto y si no va a volver que es lo que está haciendo ahora como he hecho solo esta pequeña parte voy a hacer lo que hago siempre que es comprobar que eso funciona porque ahora mismo el jump está a menos uno con lo cual eso no debería de hacer nada no debería de pasar ninguna cosa vale vamos a ver que nos revienta que funciona y si funciona continuamos con la tabla de saltos vale nos movemos izquierda a derecha funciona vale tabla de saltos necesitamos meter los valores de cuánto nos vamos a mover en cada iteración de nuestro salto pues creamos una etiqueta tiene una etiqueta tabla de saltos y voy a meter por ejemplo 12 valores el primer movimiento que yo haga cuando salto es hacia arriba los movimientos hacia arriba es restarle a la i son negativos y el primer movimiento que yo hago es el movimiento más rápido vale me voy a mover por ejemplo 3 píxeles hacia arriba menos 3 a continuación me muevo menos 2 menos 2 o mejor menos 1 para que acabemos saltando 8 son 5 6 7 8 y a continuación me muevo 0 y a continuación empiezo a bajar bajo 1 a continuación a continuación puedo bajar para que sea más rápido 2 2 2 son 5 y 3 7 aquí me pasaría en 1 si le añado 3 y 3 le pongo el 1 aquí y lo dejo 3 en el aire vale así cae cuando cae más rápido que sube subo 8 bajo 8 no bajo 8 estoy bajando más me he colado ¿verdad? estoy bajando 9 muy mal si puedo bajar 1 2 2 3 vale solo me falta un detalle estos son 12 elementos y entonces yo puedo hacer una especie de contador de 12 pero entonces necesito otra variable que me cuente y que compruebe si me he pasado del 12 o no y si luego después quiero hacer que esta tabla sea más larga o más corta lo que va a ocurrir con esta tabla es que tendré que cambiar ese contador y tal así es que voy a elegir otra opción la opción de marcar el final con un byte y le voy a poner 80 en hexadecimal porque 80 en binario es 1 y todo 0 sería el valor negativo más pequeño menos 128 para ser exactos le pongo ese porque no lo voy a usar nunca en esta tabla nunca voy a moverme menos 128 hacia arriba sería mucho bien con eso ya tengo marcado el final y sé que mi rutina de mover al personaje haciendo el salto lo que tiene que hacer es coger el siguiente y si el siguiente es 80 terminar y si no realizar el movimiento así es que ahora viene la gracia aquí es donde tengo que mover al personaje voy a utilizar la variable hero jump para saber cuál es el valor de la tabla que tengo que coger pero ahora es donde viene algo que normalmente no sabéis vosotros estáis muy acostumbrados a usar arrays y llegáis y ponéis array corchete 5 más 3 más no sé cuántos y luego punto y flecha y no sé qué y un montón de cosas de estructuras todo eso vais a descubrir ahora que por debajo lleva cálculos que no es gratis que a los datos no se accede de manera inmediata sino que hay que calcular su posición ¿por qué? porque yo tengo aquí la etiqueta donde empieza la tabla de saltos esta etiqueta pero si quiero acceder a este que es el valor séptimo lo que tengo que hacer es coger esta etiqueta que es la dirección del primero y sumarle 7 para calcular donde está esta posición eso significa que cada vez que accedo dentro de un array hago cálculos lo mismo que cuando accedo a punteros y a cosas hay que hacer cálculos mover al personaje al hero significa coger el valor del hero jump que ahora mismo ya no será menos 1 si ya será 0 1, 2, 3 ¿cómo cojo el valor de hero jump? a ver esperaba que alguien me diera la respuesta ya está ya lo tengo lo he cogido aquí lo tengo en A no tengo que cogerlo otra vez ¿no? vale A se lo tengo que sumar a HL ¿sí? ya he desvelado el misterio ¿cachis? un spoiler tendré que sumárselo a la posición del jump table ¿no? voy a coger jump table como ya desvela el misterio ¿está bien esto que acabo de hacer? la primera posición de jump table no esto cogerá las dos primeras porque estoy metiendo en HL ¿quiero las dos primeras posiciones de jump table? no quiero los datos quiero la posición de memoria jump table es la posición de memoria donde está el primero ¿vale? porque lo que quiero es a esa posición de memoria que es donde está el primero sumarle la distancia la distancia la tengo en A pero sumarle a HL con A no es fácil hay una instrucción más útil que es por ejemplo esta tenemos esta y también tenemos esta estas dos instrucciones sirven para sumarle a HL BC y a HL DE no tenemos una para sumarle A a HL si quisiéramos usar esta pero para que sume lo que ahora mismo hay en A ¿qué hago? cargarlo de A en B C ¿cómo? ¿cómo cargo lo que tengo en A en el registro BC? ¿eh? ¿meto A en C? venga dime el código LDC A LDB ¿qué? C 0 vamos a comentar esto y esto es HL más igual a BC y eso lo que hace ahora es que ahora HL está apuntando a la posición donde yo tengo que coger en el array asumiendo que el índice era estaba en A es decir yo uso el giro jump como índice y lo iré sumando 0, 1, 2 y me hará de lo que ponemos dentro del corchete esta operación es la que hay que hacer cuando accedemos a un array hay que coger la dirección base del array y sumarle la dirección del índice y esto se complica más si los datos que yo tengo en el array no son bytes como tengo ahora que solamente hay que sumar uno por cada byte si lo que tengo dentro del array son tipos de datos cada tipo de datos ocupa más de un byte con lo cual habría que sumarle no el índice sino el índice multiplicado por cuánto ocupa cada dato dime si esas las esas las tienes en las arquitecturas de 16 bits del 80 86 en adelante esto es una máquina de 8 bits con un z80 esta máquina no sabe multiplicar si quieres multiplicar lo tienes que hacer con sumas vale bien ahora que ya tenemos en hl la dirección podemos obtener el valor del salto ¿no? ¿cómo lo obtenemos? en hl tengo la dirección de memoria donde está guardado lo siguiente que tengo que sumar a mi salto para moverme ¿cómo obtengo eso? para poder sumárselo a mi posición actual meto el valor de hl en a pues por ejemplo si hl es la dirección si hl es la dirección de memoria del elemento del array que tengo que coger ahora pues cojo ese elemento el valor y lo meto en a ya tengo lo que tengo que sumar en a tengo lo que tengo que sumar a mi posición actual pero no tengo mi posición actual ¿cómo? ajá meto el valor de a en la pila hay muchas está todo lleno de instrucciones sí pero eso no me vale porque hl no está apuntando a donde yo quiero vamos a ver os recuerdo que antes teníamos un problema de que no podíamos coger con direccionamiento directo es decir con una dirección de memoria a pelo no podíamos meter en un registro que no fuera a pero esto es indirecto esto es con hl hl si nos permite meter en cualquier registro no solo en a podemos cargar perfectamente en vez de en a en b el movimiento y ahora nos queda libre a para leer la variable ¿no? ¿cómo leemos la variable? venga estáis lentos ya a esta hora ¿eh? a es giro i ¿sí? y ahora ¿qué hacemos? tenemos que sumar ¿no? sumar el desplazamiento ¿cómo? a de de b y nos queda algo más por hacer ¿no? ya hemos sumado en el registro a hemos sumado a más b que es la i más el desplazamiento que nos tenemos que mover ¿y ahora? bien ¿cómo? vale ¿hemos terminado? ¿qué falta? falta incrementar giro jump ¿no? porque hemos hecho un paso de giro jump pero la siguiente vez que llamemos aquí tendremos que hacer el siguiente paso es decir si estábamos en giro jump 1 la siguiente vez en giro jump 2 con lo cual hay que incrementar giro jump ¿cómo se incrementa giro jump? cargamos en el acumulador giro jump incrementamos y lo cargamos de nuevo en memoria ¿sí? sigue estando ahí no lo tenemos que meter otra vez no se ha movido de sitio es decir la siguiente vez nuestro índice si antes era 1 la siguiente vez era 2 con lo cual aquí sumaremos 2 para coger el siguiente índice de la tabla ¿no? pero aquí nos falta una cosa más que cuando sea el último terminemos ¿no? con lo cual antes de hacer el incremento tendré que comprobar ¿sí? antes de que esto tendré que comprobar si es que cuando sé que he terminado ¿qué valor tendrá giro jump cuando al sumar cojo el último? ¿sí? y eso en hexadecimal era 80 es lo que he puesto antes entonces lo que haré es ahora mismo si esto de aquí no es cero ¿vale? si no es cero quiere decir que no es el último valor ¿no? así que si no es cero salto a continue jump de modo de modo que aquí tengo el terminar el jump ¿sí? si esto de aquí diera cero estaríamos que tenemos ese valor por tanto sería el último cuando no es cero no es el último hago la continuación del salto cuando es cero ejecutaré esto de aquí y esto de aquí tiene que ser terminar el salto terminar el salto es volver a poner un menos uno en hero jump ¿sí? con lo cual lo que voy a hacer es lda menos uno y el continue jump este de aquí bueno puedo hacer menos dos y dejar que continúe por el link para que sea un menos uno ¿sí? esto es un poco guarro lo que estoy haciendo ¿vale? pero me sirve porque la otra opción es hacer esto es poner un menos uno y poner aquí también el ld hero jump coma a y luego después saltar o hacer un red o saltar a más adelante con lo cual en vez de eso si pongo aquí un menos dos ¿vale? el menos dos al hacerle un ink será menos uno y almaceno el menos uno y con esto sí que ahora establecería el no jump ¿vale? todavía me falta una cosa no en esta función ya si es suponiendo que todo esto que hemos hecho funcione que lo hemos hecho todo muy rápido y si funciona va a ser un milagro me falta una cosa por hacer iniciar el salto ¿vale? así que me tengo que ir aquí y añadir una tecla más la tecla W y si la W está pulsada o no y aquí será una función start jump ¿de acuerdo? así que me queda una función start jump como esta tengo que obtener el hero jump ¿no? lda hero jump pero cuando haga lda hero jump ¿qué hago? ¿lo pongo a que funcione directamente o no puedo hacer eso? ¿cómo activo el salto? poniendo hero jump a cero pero yo puedo hacerlo así directamente quiero decir me olvido de esto de aquí esto está bien así funcionará es decir cambio el menos uno por un cero y ya está ya he activado el salto ¿qué va a pasar si hago esto? ¿qué pasa si sigo pulsando la tecla de salto mientras está saltando? lo va a reiniciar porque hero jump controla qué punto del salto es el que yo estoy haciendo si pulso la W está saltando y va por el séptimo paso del salto y vuelvo a pulsar la W poner un cero lo va a poner otra vez al principio ¿sí? no queremos eso es decir activar el salto tiene que ser solo si el salto no está ya activo sí pero ahora mismo no nos vamos a meter en eso con lo cual lo que yo tengo que hacer es comprobar si el salto está activo o no con lo cual yo lo compruebo con menos uno y lo siguiente es que si esto es menos uno entonces debo continuar y si no es menos uno entonces debo regresar ¿no? esto es lo contrario a lo que hemos hecho antes antes hemos puesto red z pero esto no dará cero cuando esté activo el salto dará cero cuando el salto está inactivo y por tanto debo continuar si está a uno esto no dará cero esto solo da a cero si el salto está inactivo es decir si el salto es menos uno entonces yo lo que quiero es que cuando esto no dé cero que es cuando el salto estará activo volverme a quien me ha llamado con red nz y si no aquí lo activo aquí es donde sí puedo coger y decir meto en A un cero y lo meto en Hirojan ahora solo falta que funcione hemos hecho muchas cosas por ir muy rápido lo más probable es que pase esto línea 37 hemos puesto un modo de dirección que no es correcto vale vale que le pasa aquí que pasa cuando cargamos un valor inmediato en un registro que nos falta el hash es un valor inmediato como si fuera cero hay que ponerle un hash no da errores de ensamblado veremos ahora si funciona puede ser catastrófico se mueve izquierda y derecha de momento no he saltado voy a darle al salto ha casi funcionado si se ha quedado ahí abajo está ahí de hecho ahora se mueve ahí abajo y ahora me voy por arriba y le doy a saltar y si salta y se va a otro sitio bien como veis no todo es perfecto medio funciona parece ser que al llegar al último punto algo falla ¿no? algo no ha ido bien bueno pues como es la hora que es corregir eso que no ha ido bien es trabajo vuestro para casa lo que pasa no ha ido bien y y y y y Gracias.